muy buenas amigos y amigas de youtube como estáis yo soy victor 1987 2 y en el vídeo de esta semana nos vamos a fabricar un balón de baloncesto como éste ya hemos hecho balones de fútbol de fútbol americano balones de playa y no podía faltar nuestro balón de baloncesto y quédate hasta el final del vídeo que te digo lo que tienes que hacer para ganarte una de estas tarjetas si no entretengo y vamos a ver cómo hacer este balón de baloncesto ah 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 ¡Gracias! Bueno, ¿qué te ha parecido? Fácil, sencillo para echarnos unas canastas, súper divertido y original. Dale like si te ha gustado esta idea y ahora sí vamos a ver lo que tienes que hacer para ganarte una de estas tarjetas. Es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es estar suscrito al canal, darle like a este vídeo y dejar un comentario diciendo que participas en el sorteo. Entre todos los que hayáis comentado durante los vídeos de este mes, regalaré una de estas tarjetas. Así que estate muy atento a los vídeos, participa, comparte, que contra más gente participe, de mayor importe será la tarjeta. Y bueno, yo ya me despido, pero no sin antes recordarte que tienes mis redes sociales en la descripción. Me puedes seguir en la red social de X, en Instagram, en TikTok. Te dejo también el canal de aventuras que es una pasada en la descripción. Y si te ha gustado este balón de balonceste, ya sabes, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!